¿Quién está diciendo eso? Nadie está hablando de quien vandaliza. No vengas a tirarnos, canto de loco. Ustedes son pro-gobierno. Loco, pro-gobierno. Tú eras un corrupto. Tú eras un corrupto. Tú eres un maestro corrupto. ¿Eres un corrupto? Mira. Dímelo, cariño. ¡Viene, viene, viene! El mejor podcast de todos los tiempos. De todos los tiempos. ¡Oye, viernes! ¡Oye, viernes! Así es una semana bien larga, en verdad. Así es una semana bien larga. ¡Que Ropi Sánchez! ¡Puchu! ¡Estivén Pantoa! ¡Hoy! ¡Fuerda Rico! ¡Llegó! ¡El Sancocho! ¡El mejor podcast de toda la galaxia! ¡Mientras otros se van a dormir! ¡Nos quedamos despiertos haciendo noticias! ¡Esa es la que hay! ¡Woo! Porque somos las bestias humanas. Gracias a Tor Corillo. Los maestros de la consistencia. Gracias a Tor Corillo que está aquí en este Sancocho de hoy. ¡Feliz viernes! Espero que pase un lindo fin de semana. Y vamos para encima. Vamos a estar hablando hoy de la escuela. Hay unos videos que se han ido virales. Nosotros los vamos a poner aquí. Uno es a través de una página de Red Shadow. Y la otra es a través de Molusco. O sea, que los vamos a poner aquí estos videos. Lo más seguro ya los a ustedes, la gente que está aquí y los ha visto. Y vamos a dar nuestra opinión acerca de todo esto. Exacto, pero también nuestra gente que nos ve de otros países. Nos ven solamente de Puerto Rico. Nos ven de Chile. De toda Latinoamérica. Nos ven de... Se supone que dijeras país por país. Sí, para que no tuvieras que... No, no, pero que vamos a mencionar todos los países. Dime, dime... No, ya diste toda Latinoamérica. De América del Sur. De América del Sur. Ya, ya, ya. Dime tres países de América del Sur. Dile, dile. ¿Por qué mucho uno sabe esos países? Él no sabe. Claro. Ahí le preguntan... Argentina. ¿Ugay 1? Perú. Perú no está por ahí. Sí, Perú no está ahí. No, Perú está ahí. Sí, sí, está ahí. ¿Qué te pasa? Ajá, dime otro. Ajá, dime otro. ¿Qué te pasa? Mira este. Es Brasil. ¿Qué te pasa a ti, Brasil? No es español. No es Sudamérica. Ya, tú es Sudamérica. Latinoamérica. Ah, no. Latinoamérica. No, Latinoamérica. Eso fue lo que dijimos. Eso fue lo que dijimos. Y que Brasil. Mira este. Ya lo colgado. Súper colgado. ¿Tú fuiste a la escuela? ¿Ah? No fue a la escuela. Estaba diciendo y que Estados Unidos estaba abajo en América del Sur. Está loco. Está loco. Es un loquito. Es un loquito. Es al garete, puchú. Pensé que dijeron Sudamérica. Sí, me pensaste mal. ¿Está bien? No son tan juzgones. Vamos a... Vamos a los videos. Dale, dale, dale. Vamos a los videos. Mira, no hay promoción hoy. ¿No hay promoción hoy? No. La promoción es que tiene que ver el playlist. Ah, bueno, tu planta PR siempre está aquí al lado de nosotros. Tu planta PR, curioso. Estás buscando una batería. Esta batería aquí. Mira, se apaga el letrero ahí mismo cuando estoy diciendo. Es que este letrero está daño. Este letrero está daño. Pero eso no está mal. Se me daño. El letrero. No es que la batería no funcione. Exacto. Y está prendida. Tu planta PR. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ese celular tú lo pones aquí. Charging, charging. Está conectado, ¿me entiendes? Exacto. Tu planta PR. Mira, se prendió ese letrero. Mira, wow, wow. Se le apaga, se le apaga, se le apaga, se le apaga. Es que tú no puedas apagarlo en ningún lado. Esta batería, curioso, ustedes la necesitan en su casa. Mira, esta batería no hace ruido. Y ustedes pueden conectar aquí un montón de cosas. Tiene un chorro de enchufes por el lado de acá. Y este, tiene aquí para conectar tipo C. Tiene aquí para conectar tipo A, B. Diablo. Ok, vamos a decir. Mira, si estás buscando hacer una compra, hay un supermercado que... No, no, no estás promocionando aquí. Supermercado que... No, ya te mutees, ni te escuchas, ni te escuchas. Bueno, cariño, vamos ahora a ver el video de... ¿Cómo se llama esto? El primer video que se fue viral. Nada de mutearlo. El primer video que se fue viral. Porque había uno que se ha habido viral hoy. Pero uno primero. Ok, ponlo. Lo voy a poner aquí. Este es el de Red Shadow. Pan, no tiene audio, no tiene audio. Ahora tiene audio. Qué chévere, ¿no es eso? Ese papel es eterno. Ella pone como que... Se come el face. Durísimo. Y los espejos invisibles. Candado. Esas máquinas las pusieron... Creo que fue el año pasado. Loco, pero mira. Eso tenés que... Eh, madre, fíjate. Loco, las fuentes esas las pusieron hace poquito. O sea, eso no lleva ni... Ni dos años. Eso es un desastre, ¿viste? Eso va triste. Eso es un desastre. De llorar. Este es otro video. Este es otro video. Que pusieron yo creo que hoy... Ah, es la verdad cuando fue. Ah, aquí me dice. Hace siete horas. Fue hoy, fue hoy. Pan, este es otro video. Este es otro video. Pan. Esto es en otra escuela. Ok. Qué lindos esos colores, hermano. ¡Y a diantre! El mega vertedero. Mira que... Puente peatonal. Necesitan ahí puente. Puente. Oye, eso es loco. Te la tiran todo de aranjero. Te la tiran todo de aranjero. Que lo lleven para allá, para la escuela. Y tampoco hay... Mira, hizo espejo. Ahí está. Está repitiendo, está repitiendo. Y todo mojoso. Eso que estaba en el medio era como que algo para botar, ¿verdad? Sí. Era como... O sea, todo un escombro ahí de no sé qué. Obviamente, esos videos están mega virales. Porque ya ustedes están viendo como que... No es que son todas las escuelas en Puerto Rico, pero... Muchas, muchas. Como quiera, una escuela así, supone que para mí... Tú ni estés ahí. O sea, como que llega una escuela que está en esas condiciones. Es horrible. Es horrible. ¿Qué ustedes piensan? Mira, en verdad, en verdad... Está cañón. Como que... Pues el video está un poco gracioso porque ellos lo hacen como que... Las negras lo hacen como que... Como que vacilando como que... Ah, el jabón invisible y el papel de esto. Pero en verdad está cañón que... Como que la sociedad y el gobierno te piden ahí como que... Ah, no. Que los niños tienen que estudiar o whatever. Sin embargo, el gobierno tiene la escuela una porquería. Full. Yo pienso que... Por ejemplo, yo nunca tuve eso en una escuela. Yo nunca pasé por eso en una escuela. Cuando tú tenías... A ese nivel, no. Yo creo que nunca. Sí, había vandalismos. Como que ella... Inclusive, hay un video que lo ponemos ahorita. Que ella dice como que... Ah, es verdad. Este... Hay chamoquitos que han vandalizado los... Los... Los baños y eso. Pero a la misma vez, pues, eso es problema... Como que eso es problema de ustedes. A los que estén vandalizando los baños. Pues, haganle algo. Como que regáñenlo. O sea, qué sé yo. Pero ella dice... Pero eso no tiene que ver nada con que le pongan candado a los baños. Con que no haya papel. Con que no haya agua. ¿Me entiendes? Como que eso no tiene que ver nada. El vandalismo no tiene que ver nada con eso. Pero yo nunca estuve... Es que también yo... Lo mío es diferente porque yo también siempre estuve en colegio privado. No sé si eso es diferente. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo porque... O sea, tú eres privilegiado. Sí, no, exacto. Sí, pero en colegio privado tú puedes hacer cosas así. Sí, sí, pero tus padres pagan para que tú estés ahí. Y pasa cualquier cosa, te van a coger y te van a cobrar. Sí, tú eres privilegiado. O sea, no es lo mismo. Pero entonces, ¿ustedes estudian en escuelas públicas? ¿Los dos? Sí. Yo... Yo... Yo en Elemental estudié en escuelas públicas. En Intermedio Superior estudié era en escuelas públicas. Ajá. Pero era por audición. O sea, que... Como que no era privada. ¿Por qué? ¿No podía escuchar? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. No, por nada. Qué duro que no me partiste, pero feo, feo. Cuando digo audición... Él no escuchaba antes. ¿Cómo haces coquín? ¿Solo? ¿Qué, qué? ¿Tú sabes ese chiste? Sí. Es que te lo hice los dos días, el charro este. Ay, hombre. El chiste es como que... ¿Cómo haces un coquín? ¿Cockín? ¿Y cómo haces un coquín solo? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Sí. Pero, nada. Ya, ok. Esos son los coquín que habían en tu escuela. No. Yo estoy en la Escuela Libre de Música, Ernesto Ramos Antonini. La escuela... Una de las escuelas más prestigiosas del país. Sí. Yo espero que yo esté orgulloso. De ti. Eso es lo que nos pasó. Eso fue lo que nos pasó. Ay, Dios mío. Pero antes de eso fue... ¿Esa? Las audiciones. Le dieron... ¿O las audiciones son esas? Las de... Intermedia y Superior. Ok, ya. ¿Pero es la que acabas de mencionar? Sí, exacto. Mira, le dieron el diploma a Pucho y borraron el nombre de la escuela. Obligado, obligado. ¿Verdad, Pucho? Adelante, adelante. El punto es que, en verdad, lo más cercano que yo tuve así era que... ¿Usted nunca tuvieron una profesora o una maestra que le pidió a Chavo para un abanico? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Yo pienso que eso está al carete. Ahora, adulto, yo lo pienso que contra ella la maestra. Porque ella le pedía, qué sé yo, ¿de cuánto pedía? ¿Como dos pesos? Sí, en mi escuela no pasó, pero conocí a manas que estaban en pública que le pedían. Porque en mi escuela habían abanicos ya. Te pedían como cinco pesos o dos pesos para un abanico. Y ella se lo pedía a todos los salones, obligado. Sí, obligado. ¿Y nunca llegaba al abanico? Nunca llegaba al abanico. Sí. ¿No? Porque eso... O llegaba a un abanico, pero ese abanico costaba 20 pesos. Sí, lo que pasa es que... Y había 40 estudiantes por salón. Es verdad. ¿A dos pesos cuánto es? Depende porque a veces es por fondo y a veces nunca llegan. O sea, tú los pides, los pides, los pides. Y tú dices, o nos morimos de calor o hacemos un cerrucho y compramos un abanico. Porque el maestro también está en el salón. Como que no es como que él tiene un aire en su escritorio. Sí, pero si tú le pides... Sí, sí, él no está en un escritorio con aire y todo el mundo murió en la cara. Entonces, se quedan con los chavos. Se quedan con los chavos porque si tú tienes cuatro grupos. Sí, pero lo que está diciendo Steven es que a lo mejor ese maestro va, lo pide a los fondos. Los fondos nunca llegan porque el gobierno aquí es mediocre. Y entonces, pues el maestro se dice, bueno, pues vamos a un cerrucho entre todos. Compramos aquí un abanico entre todos. Pero si es el cerrucho y no llega el abanico o llega un solo abanico. Ah, pues la maestra es igual que el gobierno, igual de corrupta. Es una sucia. Bueno, no hay que ver, cada caso es individual. No, 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 el caso es individual. Sí, hay cada caso es individual. Si no llega, a mí no me importa. Igual, algo que voy a decir. Digo, yo no estoy diciendo... Cuando mandaban a pedir pizza. Cinco pesos. Que este que te hacía cuatro pizzas y era una para cada uno. Compraban una pizza y... Una pista, una pizza. Compraban una pizza y la picaban pedacitos así más chiquitos y te cobraban cinco pesos. Ah, no, pero eso hay que hablar... Hay que hablar con... Llama a la maestra. Macho. Para todas estas, yo pienso, volviendo al tema, porque no estaba dando ni de pizza ni comprabanico. No, pero en el caso tuyo, que era una escuela especializada, también es como que sigue siendo una escuela pública. Pero... Le da un poco más de prioridad en unas cosas. Ya. Y tiene unas cosas que van a darle... No, no, no. Sí, porque no se tratan iguales. Están las escuelas públicas, que son pues las regulares. Y están las especializadas, que es como que se trabaja aparte porque hay otro director que está a cargo de esas escuelas. Son por audiciones, son, no todo el mundo entra. Sí. Le dan más prioridad. Sí, es verdad, es verdad. Me tiene más sentido eso. Pero igual, el mismo jefe, como quien dice, y tú pides algo. Una vez yo fui a una escuela y de esa escuela habían pedido una silla. Ajá. Entonces, quitaron, pasaron como dos años, quitaron la plaza de ese maestro y llegaron las sillas que él había pedido. ¡Guau! Entonces, tú dices... ¡Hacho, qué bendición! Gracias a Dios, tú sabes, como que está cañón porque tú vas a hacer un trabajo. Sí, sí, fue. Y no lo puedes hacer porque no tienes equipo, el material. Tú lo mandas a pedir, cuando llega, ya te sacan a ti y están... ¡Hacho, está brutal! Pero para mí, esas condiciones, por ejemplo, en la otra escuela que vimos ahí, que tú tienes... Lo que me ha dicho, tú estás corriendo y te metes con el coso ese y te rajas el melón. Te muera. O te cortas y tienes, no sé, te de cangrena o algo así porque se tiene mojo. Se ve eso, está tomo mojo. Y basura, loco. Tienes basura en la escuela. Sí, sí. Supuestamente, después pusieron... Después pusieron, es que no lo consigo, pero pusieron... Como que después de ese video habían... Mandaron unos troces a recoger el escombro para allá. Lo mandaron. Entonces, en este video que les voy a presentar, es una escuela que está inunda. Este video que les voy a presentar aquí, pan. Mira, el Departamento de Educación en esta escuela no va a ayudar en nada. Eso es las cascadas de Aguadilla. Mira cómo está en la escuela. A ver, en verdad, tú estás bien, loco. Mira, mira, mira. Pero eso, ¿es una escuela? Mira eso. O es Plaza Acuática. Mira eso. Eso es una escuela. No, papi, eso está bien feo. Sí, en verdad, está... Mira eso. Eso es la pena, loco. Loco, no se puede ni caminar. Y eso no es como que un poquito de tierra, loco. Eso está enfangado. Por eso, loco. Y eso está bien, loco. Loco, en Puerto Rico hay chavos. Como que al gobierno le han dado chavos para hacer un montón de cosas, ¿me entiendes? No puedo creer que en Puerto Rico esté pasando esas loqueras, loco. Eso está bien al garete. Y más cuando... Es que se nota que en verdad, en verdad, a ellos no les importa como que la educación de los jóvenes ni nada. A ellos no les importa. Después se quejan cuando están al garete por ahí o entran en diferentes cosas, loco. Pero es que no te importa. Lo que te importa es hacerte el millonario tú. Porque yo te acuerdo que ninguno del gobierno tiene a sus hijos en una escuela en condiciones como estas. Si uno del gobierno tiene un hijo en una escuela como esta, en esas condiciones... Ponle el grito en el cielo y tiene que mover sus cosas. Y eso está bien, loco. ¿Tú no quieres que tú y yo estén pasando por eso, loco? No, no. Y papi, tú pasas la mitad del día. ¿Por eso? Está cañón porque, primero, la realidad es que son costosos porque tú tienes una planta física, requiere mantenimiento. Entonces, muchas veces lo que hacen es un lavado de cara, pintarlo en la escuela, ya está mejor. Cuando tú llegas, lo mismo. O sea, las goteras en los salones, no hay ni materiales, tú estás hecho canto y esa gente lo sabe. Así hay que decírselo a tal persona y tal persona a tal entidad. O sea, como que, ah, yo no sé qué del gobierno. Y, loco, saben las cosas y no hacen nada. Pero cuando vienen, como ahora, que son las elecciones, ahí todo lo que no hicieron en cuatro años, ahí vienen y hacen, como un lavado de cara como quieras, pero vienen y hacen un... Sí, pero siguen tapando, como que rotos, como que poniendo un cuadro ahí. Y eso, esos baños se van a quedar así. Y esos baños se van a romper, porque no hicieron nada. Lo que hicieron fue una manita, le pusieron un canto de jabón al lado. Y ni eso, loco. Y arreglaron la puerta. Ni eso, eso no van a hacer nada. En verdad, en verdad da vergüenza. Sí, pero lo arreglaron, lo arreglaron en esos baños. Lo arreglaron. Sí, porque en este video, mira, en este video, esta es la presidenta, no voy a poner el audio, pero esta es la presidenta de esa escuela, que fue la que hizo el video. Ella hizo un video diciendo ahora, mira, eso lo subieron hace 23 horas, o sea, ayer. Ella hizo un video diciendo que la directora de esa escuela se enfocó con ellos, vaya abajo a la prensa, y empezaron a decir que esos videos eran viejos. ¿Quién dijo? La directora. Ok. Entonces, ellos estaban en una excursión en ese día, ya lo expliqué, ellos estaban en una excursión en ese día, y cuando llegaron de la excursión, ellos ven la prensa y todo eso, y la directora vio que ellos no se bajaran, y los dejaron en la guagua. Pero era porque, obviamente, si se baja, le iban a preguntar. Los dejaron en la guagua. Entonces, cuando ellos se bajaron después, pues dice, ah, pero es que nos podían, porque después dijeron que no los bajaron porque no querían que hicieran mucho ruido. Pero ella dice, la nena dice, pero es que nos podían bajar para nuestros salones, como que nosotros podíamos estar en los salones normal. Exacto. Y después, ella establece que ellos tenían un casual day, porque ellos no pudieron tener ni graduación de octavo, porque entró pandemia y no pudieron tener graduación de octavo. Sí. Entonces, ellos tenían casual day y una fiesta de baile San Valentín, porque ni la escuela cooperaba para poder, ellos estaban en cuarto año, para poder graduar ese cuarto año y tener como que una fiestita buena. Ella está documentando todo eso ahí en ese video. Ok. Y dice al final que por medio del video que ellos hicieron, que estuvo trending, le cancelaron la fiestita y le cancelaron la fiesta de San Valentín. Le cancelaron el casual day que ellos tenían para profundo y le cancelaron la fiesta de San Valentín. Eso es tal garete. Y aquí en el video sale el final, mira, aquí lo voy a poner. Aquí al final sale ellos como que entrando al baño y ya los baños, este, ¿cómo te digo? Arreglado. Arreglado, arreglado, arreglado. Entonces, ella dice, esto no es un busto porque nosotros lo grabamos, el día antes. Como que esto no es un zumbido viejo. Mira, estos, mira, son los baños. Ya, Diana, no, este. Los pintaron. No había visto ese. Los pintaron, le pusieron jabón. Eso no quiere decir que ellos no lo vuelvan a dañar porque los estudiantes cuando no es de uno, obviamente. Sí, no ha obligado. Pero mira, le pusieron jabón. Obviamente ellos los tienen que cuidar. Claro, claro. Pero si no suben el video, no hacen nada. Exacto. Exacto. Está chistada, cañón. Y ahí enseñan todo como que las puertas que estaban cerradas, ahora están abiertas. Ay, chepapi, es que... Ellos limpian. Y es triste que haya que llegar a ese nivel. Loco, eso es lo que me molesta. Como que todas las escuelas, todos los estudiantes van a tener que hacer eso. Que lo hagan. Para mí, por eso que yo digo que deben de seguir premiando esto. Y todas las escuelas que estén así, papi, todos los chomaquitos que saquen los celulares y pongan a hacer esto. Porque, loco, me pasó lo mismo. Un parcamiento de tema un poco, pero con el palo de casa. Loco, yo llevo cuatro años tratando de... Ya, ya ellos lo picaron. Pero yo llevo cuatro años, casi cinco años, antes de, papi, tratando de picarle el palo ese que estaba en casa, el palo de mango. Loco, por los medios que son. Y nos decían que si tú picabas el palo... Te multaban. Te multaban. Que tú no podías picar el palo. Entonces, tienes que esperar una lista que... A mí no me molesta esperar una lista que tú me digas. Mira, pues en diciembre del 2024 te vamos a picar el palo. Pues está bien, pues yo espero. Pues yo sé que en diciembre me toca a mí. Pero, ¿qué pasa con el palo? Cogía los cables de electricidad. Cogía los cables de electricidad. Y entonces, pues estaba bien grande ya, loco. Y en verdad estaba afectando la casa. Pues, la cosa es que ellos me dicen que están en la lista. Una lista imaginable. Porque tú no sabes qué número eres en la lista. Y, loco, cuatro años esperando. Entonces, tienes que ir Luma a desengancharlo. Porque ellos no lo desenganchan. Porque tienes que ir Luma a desengancharlo. Porque estás con los cables eléctricos. Pues viene Luma, que eso es morirte. Que llegan por pura chispa. Porque Samantha se los encontró así. Cogía unos palos. Mira, corten el de casa. Y escribió por Facebook. Y se lo cortaron. Y después, tenemos que llamar al municipio. Para un revolú más. Y papi, no venían, no venían. Y yo decía, papi, palo está creciendo de nuevo. Va de nuevo palo tendido eléctrico. Y me van a decir, tienes que esperar de nuevo. Loco, no fue hasta que hizo el bendito video. Sí. ¿Quién? Hice un video. En las redes sociales. Ya entraste bien, pero... Hice un video. Simplemente, quejándome del palo. Y quejándome del gobierno. Y quejándome de todo Bayamón y toda la vuelta. Al otro día, me picaron el palo. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tienen que...? O sea, es como que tú esperabas que te hago chornen. Para entonces tú actuar. Papi, entonces, ¿para qué están los servicios? Yo lo que digo es que... Porque tampoco... ¿Cómo te digo? El problema... Yo pienso que tampoco es del que pica el palo. Ni el que... Ni el inspector. Porque fue un inspector a la casa. Es el sistema que no sirve. Es el sistema que es una porquería. El sistema... O sea, no... El sistema sirve. Lo que no sirve son la gente que hacen que el sistema se mueva. Sí, pero yo pienso que es como... ¿Qué te digo? Porque, por ejemplo, ellos fueron para allá, picaron el palo, papá, papá, y ya. Como que se acabó. Ahí está el palo picado. Y esta gente, los conseles, supuestamente ellos, chamaquitos, dicen que ellos no trabajan, que si yo les hablo, que si, que si yo. Pero yo pienso que cuando tú no tienes una buena estructura, pues la gente se desmotiva. Como que, si yo te doy una porquería de sueldo, si yo no te doy la herramienta, tú como cualquier tipo de empleado, si yo no te facilito cosas buenas en tu oficio, loco, tú no lo vas a dar, porque eso no es tuyo. Tú vas a decir, ah, es para la porra. Si yo soy un cortador de palos y no me dan las herramientas correctas, no me dan una sierra buena, tú tienes que ir a cortar el palo. Sí, no, esa es la verdad. Lo vas a hacer, pero no va a ser ni eficiente tu trabajo si no tienes la herramienta. Vamos a suponer que tú como inspector, que no sé, ¿verdad? Pero vamos a suponer que tú como inspector vas a chequear un palo, estamos hablando ahora los palos, pero chequear un palo, hiciste tu trabajo. Ahora tu trabajo es enviárselo a una secretaria, pero a ella la secretaria no la envió, se la olvidó. Oye, no sé qué más. Y por ahí para ella se sigue afectando a todos los demás. Entonces, obviamente tú no sé qué es de acá, pero yo creo que pasan tantas cosas dentro de eso que se convierten en ese desastre. Y yo pienso que lo mayor de todo esto, papi, es que para mí hay salarios mediocres, no tratan bien a los empleados, no hay como que una buena responsabilidad dentro del sistema. ¿Estás hablando de...? De todo lo que... De todo, de todo. O sea, esto pasa a lo mismo en la escuela. Si tienes un conceler que le pagas una porquería a sueldo, no le das beneficio, no le dan nada, pues el tipo a lo mejor no le dan ganas a limpiar ningún baño. Oye, que si es algo roto, si un ejemplo, hay un baño que tiene una tubería rota, pues es como que él puede hacer hasta cierto punto, pero si hay que comprarle un montón de cosas, ¿qué esperan? Que el conceler saque de su chavo para que haga regreso. Y no sale de él, no sale de él. Él va a arreglar, pero él no compra el equipo. No es como que un... Él no es como aquel que está a cargo de poner esas cosas nuevas. Eso tiene que llamar a un... A estos distribuidores, y él es el que negocia para que lo compren. Y eso es la... Pues eso es que para mí, todo eso tiene que ver con... Bueno, yo no sé, pero para mí, pues yo lo llevo hasta el gobierno, hasta lo más arriba, pues lo más arriba es el gobierno. Por eso es lo más arriba, porque... No sé, porque yo no estoy dentro de ese mundo, pero... Para mí, la culpa es desde allá arriba. Desde allá arriba, porque... Si tú como directora de escuela, tú dices... Yantre, también es un problema de inundación. Duro. Pero no puede cerrar la escuela, porque tienen que ir los chamaquitos ahí. Tienen que ir. Pero tú dices, Yantre, déjame reportar el problema de inundación para que no se inunde. Pero tampoco controlar la lluvia. Tú no eres Captain Planet, que controlas la lluvia, qué sé yo. Pero entonces, pues... Entre bien para atrás. Pero entonces, vamos a suponer, pues llueve, se te inunda la escuela. Pero ya tú hiciste los arreglos, hiciste el papeleo, como que corillo se está inundando la escuela. Pero entonces, eso tiene que verlo. Y yo no sé quién, 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 y yo no sé quién. Para probarlo. Papi. Y con un video te tardaste un día. Mira qué fácil. Entonces, ¿cuál es? Pero también hay que ver qué es lo que tú dices. Pero él no resuelve. De quién es la responsabilidad. Pero con ese video no resuelve como quiera, porque es como, estamos hablando aquí, ellos van, sacan los escombros, pero es como que por encima de lo que tú puedes hacer. Ya de aquí a tres años, los escombros vuelven a caer ahí de nuevo. ¿Me entiendes? Porque no hicieron un divino. Sí. ¿Me entiendes? Exacto, sí, sí. Mira, en esto, yo no sé si yo puedo decirle esto, yo no sé si yo puedo hablar de esto, pero a mí no importa, yo voy a hablarlo. Pero ten cuidado. El semestre pasado, no voy a decir ni al alcalde. Ten cuidado. No voy a decir al alcalde, pero nosotros estuvimos en unas escuelas, tocando con una batucada. No sé, no voy a decir nada, no voy a decir nada. No voy a decir ni el pueblo, ni nada. El punto es que cuando nosotros íbamos era acompañando al alcalde de ese pueblo y en verdad, en verdad, lo que daba era vergüenza como que tú llegar con el alcalde y el alcalde pues como que obviamente estamos ahora en años de elecciones, porque el alcalde lo que quiere es como lo que venía y le llevaba poscon a los nenes, le llevaba pizza, le llevaba, en verdad, en verdad, era como que está bien chévere, le daba unos chavos, unos chavitos a la clase graduando, fantástico. Sin embargo, uno de los días cayó un diluvio, pero de que se empezó a inundar la cosa y en verdad, en verdad, era como que la escuela está hecha una porquería y obviamente porque tú quieres ganar el voto de los papás de esos nenes para que te digan, Hacho, Hacho, no, porque el alcalde nos trajo poscon hoy para la escuela. Pero obviamente porque tú quieres asegurar de esto, pues te saca ese menudito, ese pan y circo para los nenes cuando hay una realidad que tú quieres simplemente pasar y mirar de largo, en verdad, eso es bochornoso. O sea, si cualquier alcalde, gobernador, lo que sea, ¿qué rayos? Quiere hacer algo bien, deberían poder ser por eso las escuelas. Full, full, pero yo pienso lo mismo ahí también, como que a veces yo creo que el alcalde a la moja hasta cierto punto pide ciertas cosas, pero si ahí arriba no lo aprueban o el gobierno no lo aprueba o el que esté encargado de todo eso no lo aprueba. Porque hay, como te digo, hay entidades que se dedican a unas cosas y otras a otras. Por ejemplo, hay cosas de planta física que se encarga el departamento y hay otra que creo que es vivienda o es otra, como otra entidad que se encarga de eso y tú no puedes hacer nada ahí porque ese edificio no le pertenece al departamento de educación. Loco, y es hasta una estupidez como que resolver un problema de la luz. No, porque hay que llamar a todas las cosas. Llaman para allá y hay que esperar a ver si lo hacen porque también pichean, loco. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, esta gente se está tumbando los chavos porque si se dijera que es por el bien tuyo, no, loco, estás dando un servicio. Eso no es tuyo. Y ese, para mí, para mí irraspa mucho en el sentido de servicio es una porquería y también, obviamente, a la gente pues no les pagan bien, yo pienso y etcétera. Porque, por ejemplo, yo te dije, fui para Cosco, para Cosco, para Sesco. Y, loco, que yo no entiendo. Promoción no pagada. Yo no entiendo. Mira, me dicen, ah, no pagaste las multas que yo las pagué online porque tú puedes pagar ahora todo online. Ajá, sí, sí. Pues pagaste las multas online de autoexpreso del 2021. No sé por qué me están reflejando ahora, pero pichadera. Y era el 45 chavos. La cosa es que las pago. No puedo sacarle más el vete porque Sesco no lee que autoexpreso, o sea, no se lee, no se está leyendo. En internet no se están leyendo. Pero tengo que ir para Sesco a sacar un asistente en Sesco. Voy para Sesco, loco, y la tipa me dice, tienes que sacarme ese recibo impreso. Y yo, pero ese recibo está en el email. Ajá. ¿Para qué es el email? Sí. No, no, es que tengo que tener todas las multas detalladas y tienes que sacármelo impreso yo. Ah, che, loco. Yo, pero yo no entiendo cómo lo digital, si tienes lo digital. Papi, voy para la otra fila, porque tú sabes que Sesco Morice, voy para la otra fila y para donde me manda. Y la chamaca de allá me dice que no sabe. Pues me dice, no, yo no sé. Me dice, pues vas a tener que sacarte una cita en autoexpreso. Y yo le digo, espérate, o sea, que la cita de hoy la perdí. Tienes que sacarme otra cita más. Me dice, pues parece que sí. Papi, yo voy para el otro lado, a ver si me dan otra cita, pero no, para ver si me la dan ahí mismo porque yo me voy a sacar otro día para esto. Ajá, porque tú no tienes nada que hacer. Sí, es como que, ah, pues mira, pues déjame sacarle una semana completa. Exacto. Para ustedes, para que ustedes se decidan. Entonces voy a la autoexpreso y la autoexpreso tampoco sabe un divino, está perdida ahí. Y entonces me dice, no, eso es por irme, tienes que ir a la oficina, pero es que yo vengo a esa oficina y me dijeron que vine para acá. Acho, fue un desastre. Gracias a Dios que ahí un chamaco me ayudó, que papi cayó del cielo. Me ayudó. Pero él se dio duro. Se dio duro, se dio duro. Se dio duro. Se dio, Acho, cuando cayó. Y a él se aprobaron todo. Y bueno, mira, ya, 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 ya tiene el malvete. No, el chamaco en verdad me ayudó a llevar unos papelitos a la vuelta y gracias a Dios lo pudo lograr. Pero si no hubiese estado de chamaco, loco, papi, perdí el día y tenía que ir otro día más, loco. Es que por qué, loco. Imagínate si fuera una persona que, porque ese chamaco me reconocí y se iba a hablar, pero loco, en verdad está cañón que, caramba, si tú sacas el día entero, ¿por qué rayo? No podemos, si ya todo está digital, pues no entiendo. Entonces, yo sé que eso no es culpa de las personas que están ahí, porque no es culpa de ellos. Es que el sistema no sirve. Por eso yo pienso que desde arriba está todo tan mal que tú lo vas a ver, pues por acá abajo, aquí, tú lo reflejas aquí donde las oficinas, en todo lado, pero es porque arriba, 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 está horrible esa cosa ahí arriba, ¿me entiendes? También, loco, no pienso que sea tanto el factor de sueldo, porque independientemente del sueldo, tú tienes una responsabilidad y tú la trabajas. Ah, sí, sí. El problema es que tú vengas y digas, no, yo le voy a dar esto a X compañía, que te cuesta millones y hagan una porquería de trabajo. Y tú dices, ¿cómo es posible? Loco, estuvo una vez Keleher, que fue una, que estuvo en el... Sí, 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 la que es la... No, ya no está presa. No, no. Yo no sé cuántos millones gastaron en una biblioteca digital. ¿Y dónde está esa biblioteca digital? Lo que yo digo de los sueldos es que, mira, por ejemplo, Costco literalmente cree, el dueño de Costco, una vez yo leí un librito, que él cree mucho que si tú le pagas bien... Edward Costco. No, no, no. Edward Costco se llama. Robert Costco. Mira, este y que... Robert Costco. Para nada se llama Costco. La cosa es que él decía que si tú le pagas bien a tus empleados, le pagas un sueldo, que ellos estén contentos con su sueldo, tú vas a tener un empleado feliz y contento y vas a hacerle fiel a tu compañía. Claro. Eso es lo que me refiero. Está cañón que tú tengas un servicio que sea un revolú, que tú estés ahí adentro trabajando y tú sabes que es un revolú, que tienes que darle explicaciones a la gente sabiendo que esto es un revolú y lamberte todas las pelas de todo el mundo ahí. Y para colmo saber que estás al mínimo y que lo que te da ese trabajo no te da ni para vivir, loco. Claro, claro. Y para colmo aguantar todas las pelas de todo el mundo que entran ahí porque el sistema es una porquería. Entonces, papi, pues tú llegas y dices, ya papi, hasta yo mismo me aborrezco, ¿me entiendes? Porque me estoy ganando una porquería aquí. Tú vas a aguantarme desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde peleas de todo Puerto Rico y al fin y al cabo no es culpa de ellos. Es culpa del propio que creó toda esa cosa, ¿me entiendes? Entonces, eso está cañón. Pero si me pagan a mi 40 pesos la hora, pues quizás yo trato de resolvértelo. No sé, ¿me entiendes? Yo pienso que todo eso es influencia de cierta manera, ¿me entiendes? Claro, muchas cosas que son relativas porque, por ejemplo, y lo que te digo, no es que uno, este, no es que cobres poco, que sea bueno. Yo lo que digo es que, de verdad, uno tiene su responsabilidad. Ahora, si remuneran bien, que uno pueda estar como que voy a trabajar y estoy bien, pero suben todo después, el mismo gobierno viene y te sube todo. Entonces, tampoco te da, o sea, si te aumentaron 100 pesos más, pues ahí metieron, yo no sé cuánto por ciento en algo que terminas pagando más de lo que pagaban. Lo que saca por el hecho es que tú ves que entonces los gobernadores y toda esa gente que está por ahí para arriba viven una vida, papi, placentera, viajando, etcétera, y el país cae en ese encanto. Entonces tú dices, brother, pero ven acá, no entiendo, como que cómo ustedes ven que el país se está cayendo en canto y a ustedes no les importa un divino y todo el mundo te lo está diciendo en la cara, pero ustedes están pensando en pajaritos preñados, yo no sé qué piensan, loco. Entonces, para colmo, se sabe que hay una corrupción cañona en todo el país, como que todo el mundo sabe que aquí se ha ronchado por un tuyo y te dices, pues más frustrante es, loco. Y es que ya hasta dónde tiene que llegar, o sea, porque, por ejemplo, con esto de las escuelas, loco, no es un secreto que en muchas partes del mundo hay chamaquitos que, porque ya sea por esa misma corrupción que hay del gobierno que está tan malo la educación y todo eso, que los chamaquitos ni se salen de la escuela y no estudian, porque no, no, porque no pueden estar en la escuela o no quieren estar en la escuela. Claro, porque aquí en Puerto Rico, esos de sectores escolares, no pienso que el porcentaje es tan alto, quizás como en otros países, pero con estas condiciones, estás llevando y estás obligando a que la juventud se salga de la escuela, porque las condiciones son una porquería. Por favor, no hay quien se motiva a estudiar. Literal, tú estás fomentando eso. Yo te, mira, si tú tienes maestros que están pompeados, tú tienes materiales en la escuela que puedes nutrirle al estudiante, loco, tú vas a tener chamaquitos que van a estar pompeados. Es más, está cañón que un chamaquito tenga que grabar un video que realmente puede decir, ah, pues para la porra no estudio, porque lo más fácil es no estudiar. Pero estos chamaquitos están demandando como que, corillo, nosotros queremos estudiar. Estamos en la escuela, queremos mejores facilidades, como que ellos están demandando que hayan mejorías en su escuela para ellos poder estudiar, loco. Y tú estás al garete en la vida. No, la realidad es esa, hermano, que estoy de acuerdo con Puchu, obviamente no al extremo de que eso justifique que tú te salgas de la escuela, pero la realidad es que si tú estás en un edificio con una porquería, se ve horrible. O lo estás fomentando. No, o sea, tú me estás dando la sobra de lo que te sobra. Ajá. Entonces tú, que el vacilón es como que me exigen unas cosas, pero entonces yo estoy en una escuela que se inunda, no puedo ni ir al baño porque no hay papel. Ajá. Entonces te da un retortijón de esos, de... Sí, de esos buena gente. Bueno, ella dice, ella dice en el video este, no en el video este, ella dice que hay chamaquitos que antes tenían que llamar a sus papás porque los niños estaban cerrados para que los buscaran. Sí, loco, eso se cae y la mata. Ya. Claro. Ella dice eso. Ay, en verdad la comida del comedor, o sea, es buena, pero como que... Que da retortijones. Como que uno... ¿Tú comerías en la comida del comedor de esa gente? No, no. Yo veo la escuela así y digo, papi, yo no como aquí nunca, oíste. Loco, la comida del comedor en verdad, en verdad, o sea, hay comedores buenos, pero como que una mezcla bien rara, que si ravioli con manzana molida y leche. Oye, qué rico, loco, manzana molida. ¿Qué? Ravioli. Ravioli. Manzana molida y leche. De postre. Loco, eso es una media... El perfecto laxante para que te vayas para el baño que no tienes porque estás cerrado. Exacto, no puedes, ¿no? Están con candado. Hachos de tal gareta. No, pero... Horrible. Pero tú dijiste algo ahora que... Ravioli con manzana. Antes de la comida, antes de la comida. Pues es que estaban fomentando que sean de sectores escolares. Pero sí, es como que si tú tienes unas buenas facilidades, también estás de la escuela, o sea, también hay que buscar la manera que los estudiantes valoren su espacio porque pasa lo mismo que cuando no es tuyo, tú lo destruyes y a ti no hay... Ah, no obligado. O sea, que eso es un mal que es real. Sí, pero si tú como escuela no estás fomentando... Pero déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar, déjame terminar, pero déjame terminar, pero déjame que termine. La premisa yo pienso que está mal, pero déjame que termine. Pero déjame que termine. Porque si tú como escuela no estás fomentando eso, pues ¿por qué se lo voy a decir a los estudiantes? Pero déjame terminar, déjame terminar, porque estoy de acuerdo. Estamos diciendo lo mismo, chicos. Déjame que termine, déjame que termine. De verdad que me molesta, me molesta. Para estar completamente de desacuerdo. Pero ¿por qué vamos a estar de desacuerdo? No, porque quiero que termine. Este, hay una responsabilidad de parte y parte. Muchas veces cuando a ti no te cuesta nada, tú no lo valoras. O sea, igual las mismas escuelas, hay escuelas que como eso no es de ellos, porque eso no es un edificio que es del director. El director es un empleado más de ese edificio y ahí se hace lo que el departamento diga. Hay veces que pues no le importa. Ahora, cuando se ve involucrada la escuela de este director, el nombre que corre es el del director. Aunque él no tenga necesariamente el poder de hacer ciertos cambios. Y hay veces que, loco, yo he escuchado directores que en verdad están detrás de los tipos. Mira, envía esto, envía lo otro. Y pichean y pichean y pichean. Pero cuando se ven involucrados en casos como estos, donde se ve mal el departamento, se ve mal la escuela y el director. Y entonces hay que hacer el lavado de cara. Y entonces es injusto también que si hay directores diligentes, vengan estudiantes a dañar las cosas. O sea, como que es una responsabilidad que también tú se la creas. Porque yo pienso que también estamos en el 2024 y hay muchas cosas que se siguen pensando como hace 20 años atrás. O sea, entonces, ¿cómo yo hacer que el estudiante se sienta que esa es su escuela? Por favor, por favor. Que yo estoy ofreciendo o qué cosas yo estoy permitiendo. Porque si los estudiantes son los que me hacen el mural, por poner un ejemplo, no tiene que ser así. Los mismos estudiantes van a velar porque no le dañen el mural. Ajá. Porque lo hicieron ellos mismos. O sea, no va a pasar en todos los lugares porque no en todos los lugares se... O sea, como te digo, tú quizás en una escuela en Bayamón hay una cultura social que en otro pueblo no está. Sí, sí. Y, loco, se ve bien cañón. Y hay veces que uno dice, ah, no, en Puerto Rico. Pero hay lugares donde sí cuidan más las cosas. Hay otros lugares que no se cuidan tanto las cosas. Pero independientemente, es como yo como escuela, como departamento de educación. Loco, los mismos estudiantes te están diciendo lo que está pasando. Las redes sociales tienen un poder. El departamento no tiene presencia en las redes sociales. Los estudiantes no se están viendo beneficiados entre... Claro, hay unas líneas finas del contenido que realmente ellos ven o el contenido que está corriendo o lo que tú tienes que cuidarte. Son muchas cosas. Pero yo como entidad, igual que una marca, como hablamos del caso de Molusco, pues la radio tiene que actualizarse. Pasa lo mismo. La escuela tiene que actualizarse en unas áreas para que el cliente, que es el estudiante, se sienta que ese es su espacio. Vamos a valorarlo, vamos a estudiar. Este es el... Mi recompensa es yo haber estudiado aquí y yo salí orgulloso de esta escuela. Sí, sí. Y establecer un régimen, por decirlo así, que... Del beneficio de estar allí. Beneficios por hacer las cosas bien y repercusiones por hacer las cosas mal. O sea, tú pintamos la escuela y viene un payasito a vandalizarlo, papi, va frito. Hablamos con Bukele. Hablamos con Bukele, mandamos para allá, para el secot. Yo no sé cómo se llama, secot, tal cosa que se llama la... Papi, porque si estás haciendo las cosas mal, que nada, porque eso sí yo también lo entiendo. Que tú vengas, le metas cerraduras nuevas a las puertas, le metas, qué sé yo, esas puertas nuevas. Le metes la mano nueve, un chamaquito y te lo rompo. ¿Qué sé yo? Papi, estás el mero. Como que, papi, eso yo lo metería hasta desde primer grado de criminal. Así que sé yo, un crimen bien leve. Una cárcel en la escuela te va a meter. No, un crimen bien leve. Como que me rompo esto un baño, papi. Esos vandalismos, papi. Primer grado. Va para un hogar, un hogar, por loquito. En el espacio ese. Sí, para que no lo haga. Para que no lo haga. Mira, quiero ver. Si yo tengo una escuela y yo pongo cuatro toiles nuevos y viene un chamacito bien payaso a romperle un toile porque le salió el fundillo, porque él es cool. Papi, papi, va. Demandado, papi, va. Va para un hogar y compórtate o algo, algo. Algo te va a hacer. Pero un demérito no va a ser. Un demérito no va a ser. Mínimo expulsor de la escuela. Mínimo. Mínimo. Porque para qué lo quiero allí. Sí, sí, está calmo. Pero, pero, ese otro... ¿Por qué pasa? Si le doy un demérito, pues va a decir, ah, eso te va a dar un demérito de nada. Rompe otro. Pero ese es otro problema que Puchu no dice. No, eso pasa. Loco, no es tan fácil sacar a un estudiante de una escuela porque sea problemático. Porque entonces los otros son los padres. Sí, pero yo fui problemático en la escuela. Y yo tuve mis deméritos. Sí, pero porque tú estabas en un colegio. Sí, sí, pero yo nunca fui. No es lo mismo jamás en la vida. Yo sé que no es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. Loco, tú eras privilegiado. Tú eras privilegiado. Pero esta conversación no puede ser contigo. Sí, tú estabas hablando. Tú eres ocula de oro. ¿Qué tú estabas hablando, cabecetro? Si tú estabas de una escuela ahí especializada. Acabas de decirlo hace cinco minutos atrás. Especializada y privada. Y en audición, especializada en audición. Es lo mismo. Es peor porque tú tienes que hacer audiciones para entrar. Yo no tuve esa audición. Mi madre paga y ya. Exacto. La tuya es más privilegiada que la mía. Es verdad. Es verdad lo que él dice. Porque no todo el mundo entra. Exacto. Después que tú pagues, entra cualquiera. Pero como quiera sigue siendo pública. Pero como quiera es más privilegiada que la mía. Pero es más privilegiada, es verdad. Tú estuviste en cuna de plata. Tú estuviste él en oro y él está en plata. Yo en una cuna de barro porque tú en pública. No, lo que me refiero es que mi escuela, aunque fue colegio, como quiera. Si tú hacías lo que era y qué sé yo, te daban unos deméritos, etcétera. O te daban un par de canos, etcétera. Pero yo nunca, por lo menos yo, nunca me metí en problemas en la escuela por estar rompiendo, vandalizando cosas. Siempre era porque uno hablaba de más o seaba en el salón. Pero faltas de respeto así a los maestros, como que hablándoles mal y otra vuelta. Nunca, papi, nunca, nunca. Yo sé que hay chamaquitos que lo hacen en colegio, en pública o en donde sea. Pero yo pienso que esos chamaquitos tienen que tratarlo de una manera bien diferente. No puedes darle un demérito o qué sé yo, una expulsión. No, papi. O una suspensión. Tiene que darle expulsión. Pero mira, mira. No, un trato que él pueda mejorar. Porque tampoco es como que lo va a penalizar. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que está pasando él en su casa o qué sé yo. ¿Me entiendes? Pero tienes que darle un... Sí, pero ahí tiene que haber unas consecuencias. Seguro no puede ser como que, ay, bendito, pues que no la haga maná. No puede ser eso. Hay unas manuales de esas cosas. Pero tú sabes qué pasó una vez en una escuela en Bayamón, creo que fue. Loco, compraron... Yo soy de Bayamón. Yo también. Yo también. 30... Tú eres del privilegio. Mira, compraron 30 iMac. ¿IMac de computadora Apple? Mac, Apple. Ajá. Un día, vinieron una gente... No son iMac. Vinieron i... Son Mac, no es Mac. Sí, pero la iMac. ¿No es la iMac? No sé. Sí, pero se dice... Se llama Mac. Porque está MacBook. Tú no dices iMacBook. No, pero la MacBook es la laptop y la... MacBook, no es iMac. No, no, pero la MacBook son las laptops. Ajá. Las que son solamente la pantalla son iMac. No iPad. No iPad ni iPad. Mira, la cuestión es que vinieron unos estudios... Vinieron unos chamacos y se llevaron las computadoras. Las iPads. No, no, las computadoras que son las... Las iMac. Por mi madre que son iMac. Son Mac. Déjame llamar a mí. Déjame llamar a mami. Son iPads. iPad no tienen teclado, el iPad. No, 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 no. La computadora, computadora. Las desktop. Desktop. Pero son Mac. Son Mac. Ah, las iMac computadoras. Pues eso es lo que estoy diciendo. Ah, las desktop, las desktop. Ajá, son Mac. No, son iMac. El punto es que habían comprado pales. Son iMac. Loco. Son iMac. Entraron a la escuela y se las llevaron. ¿Qué quiere decir? Que querían estudiar en su casa. O eso es una buena teoría. Es una teoría que pueden pasar. El punto es que tú como escuela dices, vamos a tener el mejor equipo para los estudiantes. Pues, ¿qué tuvo que haber pasado? Porque tú tuviste que haber entrado para saber dónde estaban las computadoras. Obligado. Un estudiante. Esto yo no sé. ¿Y si fue un maestro? Porque los maestros también son unos corruptos. No, no. Pero no vamos a entrar en esa línea. Aquí en el punto no es que... Ah, todos los estudiantes. Este, Puchu. No, aquí nadie está diciendo eso. 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 No vengas a tirarnos tanto de locos. Ustedes son pro-gobierno. Loco, pero... Pro-gobierno, corrupto. Tú eras clases. Tú eras corrupto. Tú eras un corrupto. Tú eres un maestro corrupto. Tú eres un maestro corrupto. Tú eres un corrupto. Mira. Este... No, pero en serio. En serio, en serio. Sí, en serio. Hay veces que tú puedes tener el mejor equipo del mundo y si te tumban las cosas, lo mismo de adentro, independientemente de quién seas, loco, tú puedes querer tener el mejor lugar y si se los tumban... Sí, no, obligado, obligado. Es complicado. Es triste, eso es triste. Porque si tú hubieras querido estudiar... Yo sí que me he hecho con nadie bien duro. Si Puchu hubiese querido estudiar en X Escuela, que tiene un montón de equipos bien chéveres y se los tumban, tú y se contramano, está cañón, porque yo sí quería estudiar. Sí, sí. Y con un buen equipo. Sí, sí, sí. Se los llevan, pues. No, en verdad está cañón. Como que... Si pasara eso, por ejemplo, en una escuela que yo soy director, así, papi, y eso está frustrante. Porque, papi, es como que antes le metimos chavos, hicimos esto, hicimos otra vuelta, y papi, que se tumben todo. Y es tu propuesta tecnológica, como quien dice. No, no. Y como cuando ustedes se fueron de esa escuela, como que en su escuela añadieron algo que... Como que diablo, cuando yo estaba, esto no estaba. Yo ni me acuerdo. Es que mi escuela ahora mismo cerró, la van a convertir en un hotel. Tan buena... Tan buena era. Tan buena era la escuela que la van a hacer. La van a convertir en un hotel. Mi escuela estaba... Yo no me gradué ahí, pero terminé... Casi cuarto año lo terminé ahí. Este... Pero tú tuviste la primera escuela como que... Pero tú hiciste el primer semestre de cuarto año y después te fuiste. Me votaron. Me votaron. Pero se oye más lindo como que decidiste dejar de estudiar. Era... La escuela era muy poco para ti. Una sesión compartida, en verdad. Un acuerdo mucho. Un acuerdo con ellos. Entonces dijiste, mira, vamos a hacer algo. De 1.7 millones. Exacto. Vamos a hacer algo. Me voy de la escuela porque siento que esto no es lo mío. No, no estamos... No somos compatibles. Tu relación y la mía no están funcionando. Exacto. Vamos a un espacio. Un espacio de un semestre. Del próximo semestre. Exacto. No, pero en el Colegio de Santa Rosa donde era el Colegio de Santa Rosa en Bayamón que está al frente del Nido. Al frente del Nido. El Nido. El Nido. El negocio que es de hamburgues y gatos. En el mismo pueblo. Ah, en el mismo pueblo. Al frente... Sí, pero ese está al frente de la plaza. El Colegio de Santa Rosa. Detrás de la plaza. Detrás de la plaza, ¿verdad? Sí. Ok. Hay una escuela. El Colegio de Santa Rosa. Es verdad que eso lo cerraron. Esa escuela es como un nido gigante porque tiene como mucho... Las palomas se meten ahí. Es brutal. Pero eso lo cerraron ahora y supuestamente, supuestamente lo van a convertir como que en un hotelcito o algo así. Nacho, qué brutal. Qué brutal. Eso está chévere. Pero antes era un colegio de mujeres nada más. El Colegio de Santa Rosa era un colegio de mujeres nada más y después... Pero ¿cuándo tú estudiaste ahí? En 1964. Cantorres. Seguí ridículo. Me venga de arte. O sea, como que era de niño solamente. ¿Tú estás ahí filtrado? De niña. Se tiene el pelo largo así. Ope, te tiene el pelo largo. Sángano. Yo estoy ahí desde noveno en adelante. Decían, hola cariñito. Y él, hola. ¿Qué opinas? Yo estoy de noveno en adelante porque yo estoy en Estados Unidos y cuando voy a Puerto Rico pues entonces llegué ahí. Emanuelis. Emanuelis Sánchez. Ok, yo creo que es tiempo de irnos ya. Sí. Pero nada, Cori. Esto es frustrante lo de la escuela. Qué bueno que los chamaquitos estén... Ah, bueno, me faltó algo. Me faltó algo. Qué bueno que los chamaquitos estén dándole duro a esto y espero, ¿verdad? Que no sé, los encargados de esto y el gobierno de Puerto Rico no sé, tuvo un giro en verdad aunque no sé cómo lo van a tomar pero tuvo un giro y empiezan a hacer cosas bonitas para Puerto Rico, ¿me entiendes? Como que la escuela, los deportes. Luego aquí hay un montón de cosas. La arte, hay un montón de cosas que el gobierno puede patrocinar tanto. Y loco, no. Todos se lo llevan para los bolsillos. Corillo, corillo, corillo. Corillo. Mira, quiero obvia. Y interrumpiéndote un momento. Si hacen las cosas mejores nosotros podemos producir hasta más dinero, ¿me entiendes? Pero es que papi están al garete allá arriba. Y el poder de hablar tenemos un poder también como... Y implica al pueblo que fue lo mismo que pasó con Eliezer Molina lo de Salinas creo que fue. Sí, sí. Hay un poder que tenemos, hermano y si la cosa no está corriendo por nuestro beneficio hay que decirlo. Hay que moverse. O sea, yo pienso que está cañón. Yo pienso que está cañón. Está de más. Está de más. Que es un ejemplo que... Ah, pues ahora mismo que pase eso a las escuelas que lo estén negociando y de momento venga un artista y diga, pues mira, ah, pues no, yo voy a hablar de estos chavos. Yo pienso que está cañón que un artista o alguien de afuera tenga que darle el dinero. O sea, no sé si ha pasado. El dinero que está. El dinero que está. Es probablemente que va a pasar o ha pasado. Porque ha pasado muchas veces en la escuela. Cuando yo estaba en la libre me acuerdo, no sé si fue que se robaron unos instrumentos o whatever y vino un artista y como que compró los instrumentos. Es como que dije, Andrés, eso está bien. O había unos salones que estaban... Había unos salones que se dañó el aire y se empezó un montón de moho y había que meter el chavo y un artista... Es como que está cañón que tenga que venir alguien externo. Claro. Un ejemplo, esto de la escuela está pasando porque gente, alguien como Molusco compartió eso. Y rechado también. Y par de medios, par de medios, par de medios. Y tuvieron que... Y ahí es como que, ah, ahora como hay una presión pues vamos a hacer algo, ¿entiendes? Es como que no hay que llegar a eso. O sea, ahora mismo hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero en verdad es frustrante que haya que llegar a eso de hacer un papelón para mostrar algo que debería ser obvio. Es necesario, es necesario. Eso es básico, loco, ir al baño, es básico, como que ten por lo menos papel de baño ahí. Por lo menos. Mínimo, ten el baño abierto. Mínimo. Mínimo. Literal. Bueno, Corillo, ustedes nos dejan saber qué ustedes piensan acerca de lo que estábamos hablando aquí. Si tú eres de otro país y pasa esto en las escuelas de los países de ustedes, también lo pueden comentar. Una vez yo fui a una escuela que no tenía papel y yo decía como que quiero verte, le decía el papel de baño porque el nuevo tema de Puchu está sonando ya. Quiero verte. Yo pienso que como que la la aplicación estuvo, se puede trabajar, pero gracias por la promoción. Pero quiero verte, quiero verte. El nuevo tema de Puchu, quiero verte, el nuevo tema de Puchu, lo vayan a ver en la red, en la, ¿cómo es? En YouTube, que lo vayan a ver en, ay, que lo vayan a ver, así que todo, que lo vayan a ver en, 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 es que, venga, la gente está falleciendo aquí, me, me, quiero verte. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Canto el charro, por esta vez, estoy promocionado de ustedes, y tú estás falleciendo aquí, en vez de hablarle, ¿dónde están? ¿Dónde está la cosa? Dilo a tú, dilo a tú. Oye, tienes que ir a ver el nuevo tema, quiero verte en todas las plataformas digitales, ver el video en YouTube, hemos subido contenido todos los días, todos los días estamos subiendo contenido, así que, no le vamos a bajar, no le vamos a bajar, no le vamos a bajar. Corillo, cállate la boca también tú, porque. Ok, Corillo, en todas las redes sociales. ¿Cuál? En todas las music. En todas las music. Escucha mi música en Spotify, Apple Music, los videos en YouTube, estamos activos, bueno, ándole, viene música nueva por ahí. Yes. Corillo, se les ama, este fue El Sancocho, nos vemos aquí. Ah, espérate, antes de irnos, bueno, yo no sé si estoy aquí, pero si estoy aquí, voy a cerrar lo de los members, y entonces voy a poner solamente a 4.99, y van a tener contenido exclusivo para todos ustedes, entrar early access a los contenidos, descuento en el merch, y esto va a ser para todos los Buncher Family, si te quieres hacer parte de los Buncher Family, entra ahí, Corillo, y ahí te parte de los miembros. Pero acuérdense que esto es un acto de generosidad, se les ama, y estos sánganos están, sánganos, se escuchan. Ay, Dios mío, Señor, nos vemos Corillo, se les ama, se les ama, se les ama. y, se les ama, se les ama, se les ama,